¡Hola a todos! ¿Cómo están? Ok, vamos a trabajar dos temáticas. Vamos a trabajar Clothing y vamos a trabajar Possessive Adjective. Los adjetivos posesivos hacen referencia a la pertenencia, ¿verdad? Pertenencia, algo que le pertenece a alguien. Entonces, vamos a recordar, atención, los pronombres personales. Vamos a estar observando esta tablita. ¿Listo? Si necesitas parar el video, por favor, hazlo. Entonces, vamos a decir, atención, que cada pronombre personal tiene su propio adjetivo posesivo. ¿Listo? Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo yo digo camisa en inglés? Digo T-shirt. ¿Listo? Vamos a imaginar que la T-shirt, que esa camisa es de Víctor Manuel. ¿Ok? Entonces, miremos la tablita, atención, miremos esa tablita, bien, allá detalladamente, y vamos a observar que el adjetivo posesivo para Víctor Manuel es his. ¿Listo? His. ¿Es el su de quién? De él. Entonces, vamos a decir que Víctor Manuel, atención, Víctor Manuel has his T-shirt. Que Víctor Manuel tiene su camisa. ¿Listo? Víctor Manuel has a T-shirt. Víctor Manuel has his T-shirt. Víctor Manuel tiene su camisa. Entonces, te invito a que observes ese video. T-shirt. T-shirt. Jeans. Jeans. Chus. 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 Sacks. Sacks. Dress. 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 Skirt. 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 Swearer. Sweater. Sweater. Jacket. 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 Pijamas Scarf Shirt Boots Globes Cap Cap Ok, a su izquierda vemos los pronombres, los que trabajamos ya. I, you, 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 you. Perfecto. Esos son son los pronombres personales. A su derecha vamos a conocer los adjetivos posesivos. ¿Qué me indican a mí? Posesión, pertenencia Van a modificar los objetos, las cosas Cada pronombre personal tiene su propio adjetivo posesivo El de I es my El de you es your El de we es our El de they es their El de he es his El de she es her Y el de it es its Espero estén recordando allá los pronombres personales Ok, ya conocemos que cada pronombre personal tiene su adjetivo posesivo Ay, vamos a empezar con los pronombres personales Ay, ¿cuál es el adjetivo posesivo? My ¿Qué traduce mi o mis? El de he, ¿cuál es el adjetivo posesivo? Es his ¿Cuándo hablamos de su, sus? Hablando de él El de she, ¿cuál es el adjetivo posesivo? Her ¿Cuándo hablamos de su, sus? Hablando de quién? De ella Luego sigue it ¿Cuál es el adjetivo posesivo? Es its ¿Cuándo hablamos de su, sus? Hablando de animales o de cosas Luego sigue we ¿Cuál es el adjetivo posesivo de we? Our Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras Luego sigue you ¿Cuál es el adjetivo posesivo? Es your ¿Sí? Hablando de tú, tus De tú O Su, sus De ustedes They ¿Cuál es el adjetivo posesivo? Their Su, sus Hablando de ellos O de ellas Vamos a conocer ejemplos Example one I lost my boot Yo perdí mi bota Nótese que my es el adjetivo posesivo Example two He lost his boot Él perdió su bota De él El adjetivo posesivo es his Ok Y espero hayas recordado ese vocabulario sobre clothing ¿Listo? Atención Y a que recuerdes los pronombres personales Que cada pronombre personal tiene su adjetivo posesivo Por ejemplo El de I es my El de you es your El de él es his ¿Cierto? Ok El de ella que es she Es her El de ellos Atención Que es they Es their Y el de we ¿Cierto? El de nosotros Es our El de it ¿Cierto? Cuando hace referencia a una cosa A un animal Es it's ¿Ok? Ok Te invito a que Por favor Revisen los cuestionamientos Bye bye Cuestions Primera What is this? What is this? Please comment Que es un Possessive adjective Y finalmente ¿Cuál es el Possessive adjective Del pronombre we Que el de Cheap Gracias por ver el video.